Moradores del sector Máximo Gómez de esta ciudad manifestaron que en múltiples ocasiones han visitado a las autoridades de esta provincia para que les afalten la calle San Carlos, ya que la misma está totalmente deteriorada porque de lo contrario se lanzarán a las calles en las próximas semanas. En esta situación de esta calle nosotros queremos que el síndico y el presidente vengan a arreglarnos en auxilio nosotros en esta calle, porque miren las condiciones que tienen en esta calle, si no vienen en la semana que entran nosotros vamos para la calle a quemar goma, vamos todos los agentes de aquí de estos barrios, vamos nosotros para la calle el miércoles si yo quiero, vamos para la calle todo el mundo aquí. Hoy estamos cansados de ir allá y falta promesa, creo que nosotros somos huérfanos de lo que se llama las autoridades que le corresponden a estos medios, queremos que por favor antes de nosotros tomar una mala decisión de quemar goma y de dar basura a la calle, que vengan en auxilio de nosotros, porque ya no aguantamos más, ya no aguantamos más los hoyos y la calle. Queremos aprovechar la ocasión para hacerle un llamado a las autoridades, ya que en el proceso de asfalto pasado estaba contemplado apartar estas calles, no sabemos que pasó porque hubo muchas promesas y el dinero el estado lo derogó para esos fines, estamos todavía en espera, es la calle que está en peor condición de Bonao Intero o de la provincia, podríamos decir, y es un desahogo porque es paralelo a la Duarte, y es por aquí que pasan gran cantidad de personas, de niños, hacia los diferentes lugares de trabajo y de estudios, las hemos llamado al gobierno central que ha invertido o ha designado muchos recursos para el asfalto de las calles y esta calle es la que más lo necesita la población. Por lo que le hacen un llamado a las autoridades de esta ciudad a atender a su llamado porque de lo contrario cambiarán los métodos de lucha. Gracias. Gracias.